Música Atendiendo a la orden del día, y bien lo decía ya el secretario técnico de nuestro consejo licenciado José Luis Vázquez Esquivel y aquí a mi derecha el primero Catarino, que tenemos obligación estatutaria de dar un informe a ustedes de que hemos hecho en este año de labores y como ha trabajado el Comité de Equipo Municipal a la par con sus militantes, con sus simpatizantes, con el consejo, como nos ha ido en esta encomienda de año electoral y que sigue para adelante. Ese es el motivo que hoy nos reúne, estar en contacto con ustedes de manera constante, queremos ser un partido y una presidencia o un comité directivo cercanos, que sepan qué estamos haciendo, que nos acompañen, que nos guíen también, que nos digan cuando tenemos igualmente algún asunto que resolver con ustedes y que nos apoyen sobre todo. La encomienda del partido empezó hace un año, pero todavía nos restan otros dos de trabajo cartidario, que no podríamos llegar a buen puerto si no estamos con ustedes y para ustedes. Entonces, esa es la encomienda principal del Comité Electivo Municipal, además de estar en el buen ánimo de los irapuatenses, de estar hablando por los irapuatenses y de seguir siendo parte importante de la vida de nuestro municipio. Quisiera yo resumir la parte de la exposición de motivos para dar un mensaje al final ya en la clausura, pero siguiendo y atentos a la orden del día, eso es la finalidad principal del Comité Electivo Municipal, como les decía, obligación estatutaria, pero también moral y de gusto, el decirles a ustedes, consejeros políticos y militantes, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido y qué sigue para nosotros.